Estamos en un lote de maíz en el norte de la provincia de Córdoba y ya empezamos a observar daño por oruga cogollero o espadoptera frugiperda. En este caso, observen esta planta que tiene un nivel de daño en la escala de Davis entre 2 y 3. Tenemos lesiones por un lado circulares y lesiones rectangulares, pero donde todavía no se observa orificio. Esta lesión se conoce como ventanita. Fíjense que si miramos allí no se ve daño en el cogollo. Por lo tanto, este sería el momento óptimo para ingresar con un control porque nos aseguramos que la oruga se encuentra en la superficie de las hojas todavía alimentándose fuera del cogollo. Pero si ya vamos a esta situación, acá ya estaríamos pasados para realizar un control porque acá sí ya estamos viendo orificios. Estamos viendo lesiones, estamos hablando de un daño en la escala de Davis entre 5 y 6 y además ya se puede observar daño en el cogollo. Tenemos la oruga que ya ingresó en el cogollo, está alojada allí adentro. Con las heces produjo un tapón de acerrín y ya la llegada del producto al interior del cogollo se dificulta mucho. Y ahí cuando sacamos el cogollo y lo abrimos, vemos que está en su interior la oruga alimentándose. Y ahí podemos observar el tapón de acerrín que son las heces de la oruga. Música Gracias.